Si oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente estará armada, ¿qué ha pasado? Si es el del mundo, ¿qué ha pasado? Se pregunta. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Muchos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. No hay remedio, no hay remedio. y 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